Hola, hola a todos. Vale, pues nada, aquí estamos de nuevo con el señor Camus. Vamos a abrir de nuevo la cajita, la de Gustavo de este mes. Y bueno, tenemos que decir una cosita. Sí, estoy un poco dormido de la siesta. Bueno, aparte de eso... No era eso, vale. No era eso, no era eso, pero bueno. Hola Ale, ¿qué tal? La cajita hoy está patrocinada por Sandra. Con falla. Cuñada, seguidora, suscriptora. Y hermana. Y hermana. Y bueno, sí, está patrocinada. Nos la paga este mes ella. Así que muchas gracias, estamos agradecidos... Eternamente agradecidos. Eternamente agradecidos y un besito desde aquí. Y bueno, venga, vamos al lío. No vamos a enrollarnos mucho hoy con la cajita. Que eso, nos acabo de levantar de la siesta y estamos súper... Estoy dormidísimo. Estamos súper empanados. Gracias por la mención de honor. A ver si el señor Camus abre la caja. Ah, vale, que estabas esperando la tira. Sí, claro. No sé. Bueno, bueno. Tengo que decir que este mes pesa. Este mes pesa, pesa bastante. Y bueno, viene tal que así. Vamos a coger los... Uh, he visto una cosa que gusta. Uy, yo también he visto una cosa que me gusta. Bueno, he visto dos cosas que me... Tres cosas que me gustan. Tres cosas que me gustan. Uh, uh. Echa un poco Dora Amium. Echa un poco Dora Amium, sí. Pesa porque estoy yo dentro. Uh, qué de cosa. Bueno, 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 bueno. Me gusta, me está gustando lo que estoy viendo por ahora, ¿eh? Hola, Rubén. ¿Cómo está la pareja más sexy de tuyo? Vale, lo primero. ¿Qué pasa, Rubén? Bueno, vamos a empezar. Este mes pone concurso de Degusta a Voz de película. Oh, Degusta a Voz. Eres un Degusta a Voz Lover. Demuéstralo participando en nuestros concursos del mes. ¿Qué te ríes? Es un Degusta a Voz Lover. Sigue los siguientes pasos para participar. El 15 de febrero, captura de pantalla. Bueno, mira, ya me lo leeré porque estoy muy empanada para ello. Pero, básicamente es esto. Y bueno, vamos con... Se supone que la cajita es para una noche de película. Lo pone ahí. Moving Night. Moving, moving. Moving Night. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero es la salsa cheddar. Yo quiero. Salsa cheddar. Paseando a la pedra. Me paso a saludar y sigo en el paseo. Un besazo. Gracias, Rubén. Un beso. Vale. Bueno, hoy no hemos puesto... Lo pongo, lo pongo. Un buen momento, un buen momento. Lo busco. Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Aquí. Salsa cheddar. Hola, ¿por qué no sale? ¿Por qué? Porque está más grande de las letras. No, que no sale aquí. Duh. Espera, espera, espera un momentito, ¿eh? Que estamos aquí. Porque estamos para atrás de la pantalla del... Ah, claro, sí. Porque se cambió. Está atrás de tu pantalla. Vale, 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 vale. Vale, vale. Espera, espera, espera. Lo subo. Sube, sube. Y con la ruedecita. Ah, vale. Ah, vale, claro. Ahí está. Me debería de bajar la cámara, entonces. Ahí está. Ahora. Vale, y esto lo voy a... Perdona, perdona, ¿eh? Que lo teníamos que haber preparado antes, pero bueno. Vale, ahí está. Es que estamos de Oramion. Estamos, sí, estamos de Oramion. Qué rico. Vale, bueno, la salsa cheddar. Vale, 1,99. Salsa de Ibarra con todo el sabor del queso cheddar. Ideal para acompañar entrantes como nachos, ensaladas, patatas, crudités. Y para complementar pasta, carne y además de ser indispensable en una buena hamburguesa. Sin conservante. ¿Por qué lo puedo echar así por la boca? No. No, no vamos a hacer eso. Bueno. No, no, aquí no pone nada, vaya. Bueno, pero que no. ¿Cómo no vamos a echar eso así? Bueno, 1,99 llevamos de cajita, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a enseñarla. Típica... Que no la voy a probar. Una salsa de cheddar ahora. Es de Ibarra. Salsa de cheddar para acompañar nachos. Pues mira, lo mismo lo acompañamos con nachos porque he visto ahí algo guay. Y pone especial, especial para dipear. Creo que se ve, ¿no? Especial para dipear ahí. Y trae 300 mililitros. Pero bueno, ya veremos qué tal está. Pero vamos, esto nos va a gustar. Mililitros, ¿eh? Uno litro. Nos va a gustar seguro. Es materialmente imposible que 300 mililitros entregan aquí. Spoiler, spoiler. Nos va a gustar seguro porque eso está buenísimo, vaya. Es que no tiene más. Lo segundo, la prohibida. Trae dos. La prohibida. Y vale a 0,95 cada una. La prohibida. Una nueva cidra. Uh, una cidra. Uh, con lo que a mí me gusta la cidra. La nueva cidra adulta hecha de manzanas verdes y rojas para quienes no tienen miedo de dejarse llevar. Esta es la razón por la que pesa la caja. Esta es la razón por la que pesa la caja. Y bueno, cidra de toda la vida. La prohibida. Una marca nueva, por lo que veo. Y bueno, a Camus no le suele gustar mucho la cidra, pero a mí sí. Y son de manzanas rojas y verde. Pues lo voy a probar y os diré por Twitter a ver qué tal. Sale a 1,95 cada una. Que en total sería 1,90. La calculadora no me va a ir, ¿verdad? No. Y la del móvil no me va tampoco. ¿Tu calculadora va? A ver, yo te hago de chica de 1,2,3. Oh, espérate, podemos... A ver, one moment, que es que hoy vale 1,99. Yo te voy a colgar el producto. Puedo calcular tú, sí. 1,99 más 1,90. La prohibida es una canción de la Rosalía. Madre mía. 300 litros de queso, ¿te imaginas? 3,89. 3,89. Venga, nuestra azafata hoy es 3,89 llevamos de cajita. Lo siguiente es un snack, snacking. Trae también dos bolsas y cada bolsa vale 1 euro. Los nuevos irresistibles crujientes de queso de Campo Free Snacking. Quedarán mil vueltas a la hora del aperitivo. 100% queso horneado al estilo italiano. Trae dos sabores, uno clásico y uno pizza. Uuuu, mamá. Uuu, mamá. Sin gluten, sin lactosa y totalmente apto para vegetariano. ¿A qué te parece? ¿A qué te parece? ¿A qué te apetece? ¿A qué te parece? Bueno, pues nada. Son chiquititos. No es muy grande, la verdad. Y son snacks de queso. Este es el clásico. Tú ya lo ibas a abrir. Sí, claro. Y este es el de pizza. Y venga, vamos a abrirlo. Ah, vale. Son los snacks estos de Campo Frío. En los que te trae el fuet. Yo qué sé, que no lo he enterado. Chimpanao y de la siesta. Que te trae el fuet, el choricito, estos pequeños. Pues ahora han hecho unos snacks de queso. ¿No te ríen en mí? Bueno. Y venga, vamos a hacer la probación. Saludos a mi suegra. Saludos a mi suegra. Guau, cómo huele esto a queso. Huele a queso curado. Claro, lo digo más que nada porque siempre se... Sí, mi madre es que siempre se... Y primero dice que yo estoy muy fina. Que vale, que sí, que sale fina, pero... Primero dice que yo estoy muy fina y segundo que nos hinchamos de comer. Voy a probarlo otra vez, no lo voy a coger bien en el sol. Son pequeñitos. Voy a poner la cara de probación de productos. Este no está bueno, ¿eh? Uy, qué bueno. Sabe a queso curado, vaya. Este no está bueno, no lo probé porque no... No, que te ha encantado, vaya. Sabe a queso curado, vaya. Y este... Mmm... Mmm, qué bueno. Sabe a pizza de pepperoni. Está buenísimo, ¿sabe? A pizza de pepperoni, vaya. Mmm, buenísimo. Vale, sale a un eurito la bolsa. Que sí me parece un poco caro. Y son 5,89. Ya la había sumado. De verdad, ha sumado 2 euros a 3,89. Claro. Para no perder la cuenta. Vale, pues... 5,89 llevamos de cajita, ¿vale? Ya llevamos un tercio de la caja. Vale, lo siguiente también me gusta. Burger Brioche. Un pizza de pepperoni. Bueno, sí, sí. Qué rico. Burger Brioche. Burger Brioche, 1,15 sale. No te quedes sin probar nuestro Burger Brioche de dulce de sol. Madre mía, el ruido que está haciendo el señor Camus en todo el mic. Quita eso. ASMR de caja. Quita eso, chiquillo. Ahora, toma. Burger Brioche. Burger Brioche. No te quedes sin probar nuestro Burger Brioche de dulce de sol. Consistente y tierno a la vez. Un pan ligero y sabroso donde la hamburguesa no es solo la protagonista. Haz de la receta, una experiencia gourmet. Y bueno, eso sale a 1,15 de lo dulce de sol. Son bastante grandes. Mira mi mano y mira el pan. Son bastante por una hamburguesota grande, ¿eh? Y bueno, los probaremos porque tienen muy buena pinta. Mira que se ve súper... Además, se nos ha acabado el pan de hamburguesa. No viene bien. La cosa es que venga la hamburguesa adentro. Son, son... Tienen buena pinta, ¿eh? Tienen buena pinta. Esos panes los mejoras. TDM da el bicho bueno de los panes. Vale, pues sale a 1,15. No me parece nada caro. ¿Y cuánto sería, señor secretario? Lo que llevo en total. 7,04, por favor. Vale, pues 7,04 llevaríamos de cajita. Ayer hice una hamburguesa a mano de 200 gramos. Madre mía. Vale, lo siguiente. Fisherman's Friend. Los caramelos Fisherman. Trae dos también, ¿vale? Los caramelos Fisherman con ese frescor único que puedes llevar contigo donde quieras. Son sabores originales a frambuesas. Son tan sorprendentes como refrescantes. Así que pruébalos y mantente... Ah, toma por culo los panes. Y mantente fresco. Sea atrevido, sé tú mismo y aprovecha el momento. Un Fisherman's Friend y da el paso. Sale a 1,50 cada uno. Serían 3 euritos más. Así que llevaríamos... 10,04. ¿Por qué están dando dos de cada? ¿Por qué? Por el San Valentín. Madre mía. Ya me ha empezado con los hiches de San Valentín. Y bueno, uno original y uno de frambuesa. Vamos a abrirlo, ¿no? Para ver cómo... Pero esto lo vamos... Ustras, pues son grandotes, ¿eh? Pero esto lo dejamos para el final, ¿no? Hombre, sí, ¿no? Son grandotes el caramelo, ¿eh? Es una aspirina de pueblo. Oye, pero huele bien. Huele bien. Bueno, esto lo vamos a dejar para probarlo para el final, ¿vale? De Fisher-Price. De Fisher-Price, sí. Echaba de menos esos panes. Sandra compró otros panes peores. Vale, quema lo siguiente. Tortilla Sheep White XL. Ah, yo estoy. Madre mía, de ver, ¿qué le pasa al camujo? Ya lo hacemos más vídeos de esto después de la siesta, ¿eh? Nuevo Nacho, de maíz blanco y tamaño XL, de Zanui, para un dip... Zanui, sí. Bueno, ya le ha dado el pago. Ya le ha dado el pago. Camusildo está en la cama aún. Nuevo Nacho, de maíz blanco y tamaño XL, de Zanui, para un dipeo diferente. Pruebalo con tu dip más premium. Pues... Nacho. Pues nada, abrí la... No, 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 no lo voy a abrir. No, 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 no. ¿Cuánto he dicho que es? 1,30. 1,30 para un pedazo de paquetón. Porque es grande, ¿eh? Mira mi cabeza. Es un pedazo de paquetón. Me parece bastante, bastante bien, ¿eh? Hola, Brian. Soy el vampiro, paquetón. Madre mía. Bueno, haremos Nachito. Lo enseñaremos por Twitter, ¿vale? Y a lo mejor hacemos... Hacemos una recetita de Nacho en directito. Que tengo una muy buena, tengo una muy buena. Qué puerco le tiene ganas la salsa chela. Bueno, ¿cuánto llevamos, señor? Pues llevamos 11,34. Claro, tiene sentido. 11,34 llevamos de cajita. Ya nos vamos acercando al precio original. Y más o menos vamos por la mitad de la caja. Lo siguiente es té negro y rooibos. Descubre Tao Pure Infusión Black Tea. Una bebida natural, refrescante y baja en calorías. Elaborada con un 91% de infusión de té e ingredientes naturales. Té negro de ceilán combinado con limón y flores de naranjo. Que te dará un sabor paralisiaco. Tao Pure Infusión Rooibos de Sudáfrica. Se combina con el sabor de la ciruela y la flor. La flor de saúco. Para dejar un sabor suave en la boca. Y encuéntralos en... Encarrius Levius. Encuéntralos en www.snapgood.com Y bueno, a nosotros nos ha tocado el... Ha realizado rina. El rooibos. El que es de... ¿No? Sí, el rooibos, ¿no? Sí, el rooibos. Vale, que es de sabor siluera y flor de saúco. Tengo una varita. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Porque está fresquito. Ay, bueno, no lo he enseñado. Es un botecito tal que así. Parece un análisis de olina. Parece un análisis de olina, la verdad. Pero total... Olina. Y trae 330 mililitros. Me encanta la cara de mi hermano por detrás. Ay, no huele muy... Bienvenidos al último superviviente. Vamos a ver nuestro superviviente. Huele un poco raro. Está asqueroso. ¿Que sí? A ver. No, no me gusta. No sabe ni a té, ni... No, no sé. A mí no me ha gustado. Dame un poco pipí. ¡Qué asco! ¿Te imaginas que nos han hecho pipí en vez de té? Es la cara, Juan, la cara. Es una vara la cara. No me ha gustado. ¡Uf! ¡Me gusta vos! ¡Guau! ¡Uf! Espérate, espérate. Ay, eso para ti. Eso para ti. No me ha gustado. ¿Cuánto ha sido eso? Bueno, eso es verdad, verdad. Encima 1,79 el bote ese de olina. De olina de pacaco. Como buen macaco. Como buen macaco. Bueno, ¿cuánto llevamos? Eh, pues... 13 con 13. Agárramela que... Que crece. Que crece. La caca. 13 con 13 llevamos. Venga, nos vamos acercando ya a la cajita. Huele meadito. Vale, lo siguiente. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Y esto lo hemos probado varias veces. Es lo... Sale a 1 con 10. Y yo esto me lo compraba en el Lidl. Y esto está tremendo. Así que vamos a probar uno, ¿vale? Bueno, trae 3. Un paquetito así de 3 de barquillito. Esto está tremendo. Ya os digo. Bueno, yo me compraba uno que es de Avellana. Este es de crema de leche y crema de Avellana. No puedo abrirlo. Tú quieres probarlo, ¿no? Inequivocamente. Inequivocamente. Son grandes... Bueno, grandecitos. Más o menos así, mira. Como mi mano. Y esto está tremendo, ¿eh? Esto yo lo he probado. Está tremendo todo, papi. Madre mía, espérate. Que voy a llenar todo de barquillo. Vale, mira. Es un barquillito así. Trae varias capas. Madre mía, cómo lo estoy poniendo todo de barquillo. Ve, trae varias capas. Son una mesa conglomerado, básicamente, ¿vale? Y por debajo, chocolate. Esto sí, esto sí está bueno. Está bueno, mamá. A ver, yo quiero otro bocadito. Una merienda con esto y el botecito de pipí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale. Buenísimo, ¿eh? Uno con diez. Buah, esto sí, esto está buenísimo, ¿eh? Tremendo. Saludos, bebra. Saludos, mami. Estamos comiendo otra vez. Llevaríamos entonces catorce. Con veintitrés. Catorce con veintitrés. Ya casi, casi estamos en los dieciséis. Vale, lo siguiente es Milka Shake. Descubre toda la ternura de Milka en un shake. El batido irresistible con toda la ternura y cremosidad del chocolate Milka. Absolutamente perfecto. Buah. Bueno, esto lo vamos a probar. Es un shake de Milka. De chocolate. Tiene un 92% leche. Ahí, bien, que... De chelé. Y trae... ¿Cuántos mililitros trae esto? 200 mililitros. Vamos a probarlo, ¿no? 1,29 sale. Señor secretario, que usted... Bueno, está tan bueno como esperaba, ¿eh? Hombre, porque no estaba frío. A ver. Se ha batido el chocolate normal. De toda la vida. Esto porque no está frío. Si estuviera frío, yo creo que estaría más bueno. Sí. Sí. Bueno, pues lo probaremos frío. ¿Cuánto me han dicho? 1,29. 1,29? 1,29 lo he dicho. Sí, pero que cuánto es el total. Ah, vale. Madre mía, el cabús. 15,52. Madre mía, el cabús. ¿15,52? Pues 15,52 es lo que llevamos ahora todavía... Bueno, todavía. De cajita porque todavía nos quedan... Tres cositas más quedan. Lo siguiente es fruto a punto de fresa. Fruto a punto. Fruto a punto. La mermelada fruto a punto Helios es la forma más fácil y rápida para preparar las tostadas, crepes o cualquier receta que imagines. Y también junto con los más pequeños, gracias a la dosificación sencilla y antigoteo. Solo tienes que apretar y listo, listo. ¡Freeze, tu aparcador! Mira tú. Está bueno, está. Bueno, pues mermelada sin trozos de fruto a punto. Marca Helios. Bueno... Esto puede ir y decirle, mira, si invita a alguien a desayunar a casa, mira, te gustaría la mermela y ya según la cara que ponga, termina la frase o no. La mermelada de fresa o la de melocotón. Madre mía. Bueno, te trae ahí para tomártela con tostadas, con crepes y lo que me gusta de este tipo de salsa es que te viene aquí para ver cuánto va bajando. Lo probaremos, lo probaremos a ver qué tal, pero no sé con qué lo vamos a probar porque yo tampoco soy mucho de fresa, no sé. No, pero con una tostadita con Filadelfia así no queda mal. Esto para los Nachos, igual que en el váter, apretar y listo. Vale, pues 2,11, señora secretaria. ¿Cuánto llevamos en total? Pues... 17,63. Vale, pues 17,63. Ya hemos pasado lo que es el precio de la caja y todavía nos faltan dos cositas más. El precio justo. Lo siguiente es Crave Dark Choco. Descubre Crave Dark Choco de Kellogg's. Si lo tuyo es el chocolate, te encantarán estos crujientes almohadillas rellenas de resistible chocolate negro. Para los chocos devoradores, más desfiadados. 2,99. Por eso no te estás riendo ni siquiera. 2,99. Y bueno, pues... Cereales de Kellogg's de toda la vida, de esta vez que tienen chocolatito dentro. Esto a nosotros nos gusta mucho con el yogurcito. Le cogemos un yogur natural y le echamos cereales. Y esa es una de nuestras... Y fruta también, para no quedar tan gordo. Ah, bueno, claro, eso lo dice ahora, pero... Le estamos echando fruta ahora. Le echamos fruta. Ahora, antes no le echábamos fruta. Y bueno, que es eso, que lo usamos de postre o de merienda. Que bueno, que esto está buenísimo. Te los has comido, ¿no, Sandra? Esto está buenísimo. No, es que he hecho pasta casi. Mira la cámara. He ido con pasta cada dos cereales y he hecho así. Pues eso, que lo probaremos. Que esto está buenísimo. Yo también los he probado y están muy buenos. Y sale la cajita a 2,99, señora secretaria. Vale. Llevaríamos... 20,624. Periódico, puro. 20,62. Ya, vamos, ya hemos más que superado el precio de la cajita. Y nos falta todavía una cosita. Que es la Yogi San, 0%. Descubre en las bolsitas B Plus, 0%. Deliciosos postre lácteos, con fruta 100% ecológica. Y sin azúcares añadidos. Su cómodo formato, fresa, autonomía, los más pequeños de la casa. Y las convierte en el completo ideal para llevar a cualquier parte. Disponible en dos deliciosos sabores, plátano y fresa y plátano. Esto a mi sobrino le encanta. Esto a mi sobrino le encanta. Y a mí también me encanta. Porque esto los abre, hace... Y te tomas el... Es como una especie de yogur. Un potito. Y además son como 0%, así que ideales para la dieta. Para la dieta. ¿No lo llevamos cuando no lo llevamos a andar? ¿No lo llevamos? Sí, hombre, yo no me voy a llevar esto para andar. Bueno, sale cada uno a... 1, no. 1,70 al total. 0,85 cada uno. ¿Cuál sería el total, señora secretaria? Pues el total sería 22,32. 22,32. 22,32. Bueno, el total de la caja no es que haya superado mucho, mucho lo que es la caja. Había meses que ha llegado casi a 30, incluso a 30. Pero bueno. Y 32,32. Y bueno, voy a enseñar también esto que no lo hemos enseñado. Aquí está la propaganda... Uy, 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 uy. Aquí está la propaganda de la prohibida. Que tiene una serpienta ahí muy graciosa. ¿Qué más? Aquí están los hoppers estos, los hoppers, hoppers de energía positiva y venta arriba. Y aquí esto es nuevo que han sacado como una especie de barrita. Recién salido del horno. Tienen buena pinta, Nutbar. Tienen buena pinta. Y de la salsita Ibarra. Ahí está, con una buena hamburguesota. O también están aquí con unos buenos nachos para acompañar con patatas. Eso es la propaganda. Bueno, y ahora vamos a dar la impresión, ¿no? ¿Qué te ha parecido la cajita de esta semana? A mí me ha gustado que vengan dos cositas de cada. Está bien. Y cosas para compartir. Está chulo, está gracioso. Yo me lo esperaba algo en plan romantiqué. O en plan pominger en temprana tarta. Sí, igual que yo me pegaba el turrón para la pizza. Pero bueno, a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Casi todas las cositas que han metido... Sin duda el análisis de orina ha sido mi favorito. No cabe duda. A mí eso me ha gustado. Creo que ha sido una de las cajitas que más completa ha venido. Con más cositas y que... Variadas. Variadas y que nosotros usamos. Por ejemplo, los nachos, el pan brioche. Vale, lo que más, más, más me ha gustado. Claro, creo que han sido los snacks estos. Estos saben a pizza peperoni, de verdad. Y... Es que claro, no he probado el pan, ni los nachos, ni eso. Pero bueno, esto también me ha gustado mucho. Yo diría que sí también. Que lo mío de los favoritos son los... Los snacks. Están buenísimos, de verdad. Buenísimos, buenísimos. Y lo que menos, pues... La análisis de orina, ¿vale? No sé, Camus, ¿tú qué? Yo los nachos, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Vamos a comernos otro. Saludos, señora. Este ya es a pizza peperoni. Y bueno. Pues bueno, esta ha sido la de Gustavo de este mes. Muy completita. Gracias de nuevo a Sandra por no habernos comprado, patrocinado la cajita de este mes. Y nos veremos de nuevo con la de Gustavo del mes que viene. En marzo. Así que bueno, despedimos el vídeo por aquí. Que me ahogo, madre mía. Despedimos el vídeo por aquí. Chao. Y no irse.